Bienvenidos al informe de Cierre Colombia, informe que grabamos hace casi dos décadas todos los días aquí en Paradata IFX con la intención de explicarles lo que ocurrió con el mercado de acciones, el dólar y mercados internacionales. Recuerden que todo lo que se dice en este video es simplemente una opinión y nada se puede entender ni como una recomendación ni mucho menos como una asesoría. Y es que el título del informe de hoy es otra gran demostración del servicio Fénix o de las personas que estudian y entienden las cosas. El año pasado les expliqué esto de Sumit. De hecho, lo de Sumit y Cementos Arcos era muy fácil de entender. Una operación en Estados Unidos de Cementos Arcos que integra a Sumit materiales que crean o generan una transacción donde Cementos Arcos recibiría dos mil millones de dólares por una parte y una participación en la nueva compañía por mil millones de dólares. Y les decía que esos tres mil millones es quizá esta. Yo creo que la operación más simple que se ha visto en la bolsa en veintitrés años que lleva el Colcá. Tan simple como tres mil dólares era más que el propio patrimonio que había en su momento en la compañía. Por tanto, tres mil millones de dólares me refiero. Por tanto, en este sentido, esos tres mil millones de dólares, pues por supuesto, van a tener un efecto líquido en la empresa y pues no había que ser un genio. Pero de hecho, el nivel de desconocimiento de la gente llega a tal punto que ni siquiera muchos entienden algo tan elemental. Por eso el año pasado, cuando preferencial Cementos Arcos llegó incluso a negociarse a dos mil pesos, que hoy se negocia a seis mil cuatrocientos ochenta. Yo no sé si ustedes recordarán cuando uno colocaba tweets que decían acciones con potencial del cien al doscientos por ciento. Será que ahora sí lo entienden? Así de sencilla son algunas de las cosas que han ocurrido y nos alegra mucho que muchos clientes del servicio Fénix, pues se hayan beneficiado con estas situaciones porque nosotros hacemos un listado y las personas eligen. Pero el año pasado habían acciones tan representativas como Cementos Arcos, su preferencial, grupo Arcos, su preferencial, su grupo Sura, pero la preferencial, no la ordinaria. Incluso alguien me decía en estos días y por qué la ordinaria no sube? En cambio, la preferencial sí. De ese nivel es el desconocimiento de la gente, pero la gente muchas veces el desconocimiento está atado a una prepotencia, a una soberbia de no querer educarse y desestiman lo que significa la educación. Por eso les recordamos que en Fénix Valor tenemos el servicio Fénix y el seminario. Recuerdenlo, nuestro seminario que lo daremos del 13 al 19 de mayo. Más información en el correo electrónico que aparece en pantalla y pasemos a mirar qué ocurrió el día de hoy. Finaliza el Colcap con un avance del 0,95 por ciento. Se ubica el índice al cierre en 1,386 unidades con un volumen de 85,444 millones, siendo el grupo Energía de Bogotá la acción más negociada con 14,064 millones y Ecopetrol con 14,037 millones. Hace un par de días me decía alguien, Orlando, ¿y por qué usted dice que es a la alza y otra persona, no sé quién será, dice que es a la baja? Pues hay que decirle a esta persona que nosotros no opinamos mirando lo que digan otros. Nosotros hacemos nuestros propios estudios e incluso les había advertido en el informe de predicción acciones varias cosas, que había un formación un máximo mayor, que el Colcap tenía el objetivo de 1,352 y por eso es que aquí vamos de demostración en demostración. Y acertamos y fallamos y todo, pero nuestro nivel de acierto es muy alto y es que los argumentos de inversión que tenemos pues son muy sólidos. De hecho, esta alza que ustedes ven del Colcap la habíamos advertido a nuestros clientes desde la primera semana de diciembre. En el seminario, ojalá aparezca alguno de los asistentes del seminario ahorita, en diciembre del 2023, advertimos y en la primera clase estudiamos para dónde iba el Colcap, le decíamos va para arriba. Y pues todo eso se logra con estudio. Gente, repito, ignora, desestima, subestima el poder o de la educación o de la calidad y se pierde de grandes oportunidades. Seguimos. En este sentido, en términos de variaciones, Cementos Argos fue la acción de mejor comportamiento. Damos un clic al servicio Fénix y continuamos. De hecho, me parecía curioso que un cliente del servicio Fénix, que de hecho ya para ese entonces no lo era, cuando empezaron las recompras el año pasado, me escribía y me decía Orlando, ¿y tú qué piensas de las recompras? Es que hoy, decía esa persona, hoy la acción llegó al nivel que la habíamos comprado porque era una persona que traía esa acción hace muchísimo tiempo. Y resulta que la persona cuando vio esa, que se recuperó, vendió. Nosotros lo que le decimos, si la compañía va a empezar a recuperar, a recomprar acciones, pues a lo mejor va a generar una oferta en el mercado. Y además, la operación de Súmedis es muy importante, va a generar un efecto patrimonial, pero es la gente la que es. Pues probablemente esa persona tomó esa decisión a cuatro mil quinientos pesos. Hoy Cementos Argos, la ordinaria, están ocho mil trescientos ochenta y dos. Y por ello reitero, la paciencia, aparte de los argumentos, es otra clave en este negocio. Quien esté pensando que uno en bolsa invierte y a la semana tiene utilidades o ya pueden vivir como muchos venden la bolsa, de que el dinero trabaje para ti, que sea tu propio jefe y todas esas tonterías. Pues si eso es lo que buscan en Twitter, está inundado. Abran TikTok, abran Instagram, allá consiguen a esos estafadores. Si ustedes lo que quieren es disciplina pura, pues ahí está el servicio Fénix y el seminario. Por eso el título del informe hoy habla de Cementos Argos, porque fue la preferencial la segunda. Cinco coma diecinueve por ciento a seis mil cuatrocientos ochenta pesos con mil quinientos cuarenta y dos millones. Si Grupo Argos, dueña de Cementos Argos, sube tres coma doce por ciento a quince mil doscientos pesos con seis mil ciento setenta y seis millones. En el lado de las desvalorizaciones, éxito bajó uno punto veintidós por ciento a mil cuatrocientos veinte pesos con doscientos setenta y siete millones. El segundo lugar para Ecopetrol, uno coma dieciocho por ciento a dos mil noventa y cinco pesos con catorce mil treinta y siete millones. Y el tercer lugar para que un concreto que baja uno punto zero por ciento a doscientos noventa y un pesos con cuarenta y cuatro millones. El famoso super martes el día de hoy estaba explicado por lo que pase en algunos estados en Estados Unidos para ver si el señor Trump puede participar en las elecciones en dos estados. Todo esto mantuvo al mercado muy atento, pero mientras tanto se conocían datos de PMI, de servicios que se ubicaban por encima de lo esperado. Y aunque el manufacturero se ubicó por debajo del esperado, los dos se mostraron en el lado del crecimiento por arriba de cincuenta. Y ello llevó a que el índice o a las bolsas en Estados Unidos presentaran caídas importantes. Están Dow 1.04, Standard & Poor's 1.01 y el Nasdaq 1.65. Otro activo que tuvo una jornada negativa fue el petróleo. El Brent bajó 0.89 y el WTI 0.74. Ese efecto llevó a que mercados en la región Brasil bajaron a 0.19, Argentina 5.24, Chile 1.29 y México cerraron prácticamente plano. Colcap en la barrera psicológica de los 1.300 puntos subiendo 0.95 por ciento. Y todo esto, pues por supuesto, asociado a ese buen momento y esas buenas decisiones que sigue tomando el GEA, Grupo Sura, Grupo Argos, Semargos, Celsia, compañías de este conglomerado económico que muchas veces hay gente que ataca a los empresarios, pero son los empresarios los que jalan el carro a la hora de arrastrar los países. A la gente se le olvida que el Estado no produce nada. El Estado genera o cobra impuestos. No en Colombia, hablo de todas partes, así que no crean que esto es un comentario para Colombia. Es para todo el mundo. Los Estados cobran o tienen ingresos a través de los impuestos y los impuestos los generan los que crean procesos productivos. Y en este sentido, pues por supuesto, es muy loable lo que está haciendo el GEA. Y qué bueno que su acción se esté viendo beneficiado. El mercado de dólar, el dólar se ubicó en 3.945 pesos, muy cerca del nivel actual. Y en este sentido, ¿qué esperábamos el día de hoy? Hoy veíamos un escenario un poco más mixto, tanto para el Colcap como para el dólar. En el dólar acertamos, en el Colcap nos quedamos gordos. Pero recuerden que esto es simplemente una opinión y el objetivo nuestro es poder dar una luz todos los días a la hora de que abra el mercado. La información del servicio Fénix, quien la desea o del seminario, recuerden que la consiguen escribiendo al correo electrónico orlandos22. Creo que, se dieron cuenta, aquí ni se recomiendan ni se recomendarán acciones nunca. Solamente hacemos análisis y cada persona es responsable de sus decisiones. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Saludos y nos vemos en el próximo video.